ahora vamos a ver praliné sun cream en un bote de 10 mililitros a un 10% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración bueno más de un mes el fabricante nos indica que esto es una la línea una crema de praliné y nos recomienda entre un 10 y un 15% yo lo tengo aquí vamos a probarle lo que más nota el sabor de la avellana sabor de la avellana brutal tiene algo de no sabría que decir qué crema es desde luego chocolate no es praliné desde luego no es es una crema pero no tiene sabor a crema es que es una crema muy rara porque lo que más destaca es el sabor de la avellana es que el sabor de la avellana se come el sabor del líquido y notas la crema no sé es que no sabría deciros qué crema es es que no sabe ni siquiera chocolate o sea ni lo que es a cacao no sabe y no sé no sé qué me puede ser que está acabado de ver umm se ve me da aquí un poco a ver voy a probar es que sabe a avellana ve esa gleba aja ver es que sabe avellana es que sabe avellana v no sé es que ni siquiera por por sabor probándolo sabe muy dulce el sabor que da probándolo una gota en boca no tiene nada que ver con el sabor que me está dando en el vaporizador en el vaporizador si me sabe dulce pero lo que más sobresale y que se come todo el sabor del aroma es que es la avellana el fruto seco es un aroma que no está malo pensaba que iba a ser mejor digo bueno un praliné digo chocolate una crema de praliné pues mira un chocolatito con su avellana y su azúcar y tal pero no es que esto solo sabe avellana punto o sea la crema no sé que crema es porque no es una crema que sepa ni a cacao ni chocolate si está dulce vale es como es este es un sweet cream con la avellana crema avellana pero no o sea toca praliné no tiene por el praliné normalmente suele ser un chocolate una crema de chocolate con algo más pero esto solo sabe avellana avellana y dulce la crema que tenga por detrás porque si sé que tiene algo más por detrás porque lo notas pero no lo distingue no dices qué coño es el chocolate no sabe otro tipo de crema tipo bagarian cream tipo tampoco friend vainilla ni bagarian cream no no está mal pero no es de los mejores